bueno aquí tenemos a nuestro al tocayo verdad al tocayo ángel que va a estar haciendo está haciendo la carne dijo yo no voy a bailar mucho porque si luego ya no voy a tener energía para azar la carne si son guineas de hiena eso no ven hasta como el color traerá le voló un dedo y pedacitos del otro es la hiena hoy sí estamos aquí con el tocayo que está haciendo una carnita asada originario de oaxaca de chiquimí de chiquimí oaxaca no de la jaca la jaco no le va a arder no se cortó un poco veneno no mata mira enfoca mira ni modo que ángel no se puede acercar mira 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 nomás y pues somos de rancho miren nomás mira como es la tarta mera como nos estiman por acá verdad arrebense para la carne porque le hagan bola para que se caliente más rápido si no no se calienta sencillamente pero aquí estamos como si pueden picar el cigandro una pinza bueno bueno así comemos nosotros pero también ándale mira ahí tiene las tobollas moradas mira mira chiquilín que listos somos verdad si es cierto yo no pero me falla ya de piscadora me falla como piscadora carnal me trae pura esqueletillo ahí y casi me paran hoy carnal si ahorita me han fallado con el nopal no sabes que la trae nerviosa ahorita la trae enamorada vale me trae de una la una potranca fina para que vean que el amor nunca pasa a veces ven los sartenazos pero se acostumbra a uno carnal pero fíjese que entre más entre más lo regañan no es porque más lo quieren verdad a mí me regañan un chingo también es más a mí no me regañan me pegan es que si que me quieren ya más paloma a mí me consiente la neta a mí sabes como me consiente si no me gana un sartenazos no estoy conforme conmigo sabe lo que hacen dirá nada más me agarran vestida por si quiere levantar la cabeza toma para abajo mira que tal tocayo miren ándale me trae de una la una potranca fina aunque me cómo va aunque me corran pero no le hacen chonita has mirado algún video de vagante tú habías mirado un video de vagante qué video qué video qué video has mirado las gallinas los pollos oh la gallina turbuleca y tú diego habías mirado un video o no habías mirado un video de vagante o no di la verdad la verdad la verdad para que te he hecho mentira no pero si estaba escuchando del vagante por allá en Washington si verdad pero de aquí para adelante era tienes que dejar tu comentario tú álvaro tú tocayo sí porque si no no va hasta el día ahí te vamos a dar una llave mira nomás mira vagante mira nomás no 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 mira le va a poner esa tortilla de chamano a que no puede hacer la carne a quien quedó mal no ni para qué le digo ya sale sobrando chiquirín quien quedó mal ha sido en tortillas quien quedó quien quedó mal ha sido en tortillas hola puchón ah no yo la chonita también eso ya que me pusieron nervioso las cámaras carnal si da y la neta el paparazzi da si el pinche paparazzi y cámaras pa acá cámaras pa allá la neta que se pone nervioso y luego la quise poner así chingón con más estilo salió quesadilla si la miraste la neta mañana lo voy a subir en la página de tiktok hay para que lo sigan hay para que lo sigan ahí en tiktok si porque también trae tiktok ahí vamos poco a poco hace batallas también hasta hacemos una ahorita hasta hacemos una ahorita no le hace cantar a los borrachos pero hace batallas que son batallas en tiktok con otros nada más que a veces pide mucho chile hijo del chile hijo del chile bueno cuánto vale cada chile ángel no está barato no no pero cuánto vale 5 centavos 5 centavos 5 centavos cuando te manden un león eso está bueno vamos a festejar la neta si sabes cuánto vale un león 100 dólares no 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 hasta ahorita está 300 pues con razón nomás te trajiste los winners de la llena el chile también neta carlos quinto bueno vamos a esperar aquí el amigo ya cómo está poniendo la carnita bien bien cafecita tiene que estar bien asadito si porque si no si así asadita porque hay unos que le gusta frescona algo algo jugosa o sea está jugosa pero así está bien mira mira no olvídese ay mi amigo arrívate pa acá alejandra ya está la carne ay que sea si aquí ya el aroma ya está empezando a llenarnos mira ya está saliendo humo de la llena están bravas me trae de una ya va a preparar los vin y se llena no él no anda pedo sabes que si no anda si no andamos pedos no más voy a comentar algo muy importante una vez fuimos a la tienda a tres quise agarrar un cartón de cerveza y que crees que me dijeron si no te traes allí le digo no y luego con mi morro dice no te aguitas que prende y será vámonos digo como le van a vender cerveza a él y si yo que más dijo que él se trae y tú traes digo no tú crees si se descongeló la carne siempre si se descongeló la carne mi amigo no tira vengase vengase arrímate un poquito más tira nomás tira hijos del amor no aquellas así ya están buenas ya 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 están pidiendo auxilio más que yo no quiero que les pase algo y dar cabrón eso sí es cierto también al compadre lo conocen aquí están las winnies de la llena ya preparándolo preparándolo porque se congelaron también ayer y chiquilín las metió al congelamiento pero ahorita con el calor que haya se descuaje hasta capaz se te llevan de la tarde con un sartén y solito se hacen y si bueno amigos aquí andamos acá están las las mujeres miren vamos a enfocarlas poquito para acá porque creo no van a estar dormidas ya como me lo están pasando sabes que me está doliendo todo el cuerpo como lo están pasando como que no tanto que tiene un sueño no supe qué decir a la misma vez hay muchas cosas por decir que está pasando aquí y si y usted doyita que ya los miramos agarrados de la mano que sintió que su esposo aventaba así como los pelos como Shakira estaba a gusto está contento yo creo que eso es parte del show yo lo que le pregunto ahora es si no sienten espinas espinas agarraban los nopales no este el chiquilín ni se siente no pero chiquilín se andaba tanto nopal que hay aquí pues para cortar tanto nopal que hay para azar y no echamos y aquí tenemos a la tía Javi miren aquí tenemos a la muchacha también la muchacha Elvia ahora se llama Elvia igual que la prima y como te sientes amiga Elvia que le venimos aquí a invadir su terreno como se llama si porquera se fue no bailó ni nada no la muchacha de la otra si bailó ya cuando se calientó si ya cuando se calienta el cuerpo ya no ni la tía Javi no quiso si le gusta bailar o no la chonita si bailó como dos si si bailó la andaron buscando allá adentro ya estaba ya estaba ya estaba ya en media pista es que ya cuando salió casi no se sentó se fue de la derecha ajá ya no se sentó hijos de la panza la llamaron para allá si verdad y como la está pasando hoy y lo bueno es que no van a trabajar mañana ya dijo que no dijo chiquilín que no bueno y más bien yo escuché también allá en el rancho dijeron que no iban a trabajar como sea no vayan como sea no más trabajan medio día todo el día las ocho horas las ocho horas ay joder aquí si se hacen aquí aquí se hacen millonarios los ocho sábados ayer ¿también domingo? no no nunca han trabajado el domingo un día de de breve ¿verdad? solamente es hora yo creo que no se trabaja bien ay hijo de la panza se me aloca la lombriz acá tenemos a la doñita remise para acá doñita ya tiene sueño una cerveza una sodita un agua dale un agua dale un agüita dale una sodita ahí hay sodas ahí aguas miren ¿cuántas las sodas? oyes aquí no hay nada ahí están las aguas no pero digo aquí no hay oh ya se acabaron Alejandra si había si había dale un agüita una soda ahí hay sodas qué bonitos ojos tienes cachetitos de manzanas si tú no me las das hoy ya me las dará tu hermana ok vamos a tener una cerveza a ver Alejandra ponle dos cervezas acá a los chavalones que andan un poco con sueño hay que despertarlos porque queremos que nos sigan tacando dale son una bien helada de aquí no hay allá de ver mete la mano para abajo no había nada no hay nada ahí estaba todo muerto ahí había ahí la mirame abajo esas están frías estas estas medias medias pero están más frías que calientes oh están más frías todavía estoy más caliente yo al hijo una más fría si ahorita como no a ver échame otra dos una o dos una más creo dos dijo que dos van nueva otra otra échame otra Alejandra échame otra vale y si porque se va a descuajar solo vamos a ver acá como va el sistema por este lado y si voy a comer y como va viejo ahí va ahí va no acércase no acércase acércase Ay, Taira, el tocayo. ¿Quién estamos? ¿Quién estamos? Saludos a todos los suscriptores del canal. Puro Vagante de Michoacán y Chiquilín Martínez Vlogs. Dijo aquel, se la quito, pero yo se la voy a quitar, pero para mostrarles, para que sigan el canal. ¿Sí o no? Para que sigan ahí, le den like, para que comenten. El día de hoy se encuentra, ¿dónde se encuentra? En TAP, California, visitando a sus suscriptores por acá, ¿verdad? Este, también aquí el gran amigo Chulo, ¿verdad? Saludos. Ya se hizo suscriptor. Ya, ya, mira. Nuevo suscriptor. Creo que se merece la gorra, ¿no? Pues es nuevo suscriptor, ¿no? Ay, trae otro nuevo. ¿Se trae otro nuevo? Sí. No, es de otro color. ¿Sí? Sí. Vagante, lo dice que sí era suscriptor, ¿no? Fíjate, el que... No, estamos sentados ya. No, estamos sentados ya, lo hizo. El que no habla, lo que pasa es que era... Eh, joder, la chingada. Haz de cuenta que se me meten chino en las patas. Mira, 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 mira. Esa canción se baila, mira. Tengo una gorra chingona ahí adentro. Tengo una... Ya no traigo, hermano. De verdad. Una... Ya no traigo, de verdad. Traigo una nada más y esta. Y me voy a quedar... Esa es para el chulo, la otra que trae. Sí, sí. O sea, ya la pedieron, ¿verdad? Afortunado, chulo. La neta. La neta, porque ya no me traigo una nueva. Y esta, y si me voy a quedar pelón. Y ya ves que regalé una, ¿sí o no? Sí, no, le quitaron una. Le quitaron una. Y ya me quitaban otra. Ya me quitaban otra, ¿sí? No, sí. Pero dije, es que me voy a quedar pelón. Pelón. Y la ganaba bien quemado. Allá, era como las... ¿La granada? Como las tres, ¿verdad? ¿Cómo estaban las granadas? No, de dar cuenta que... El solo, la zona, todo lo que da. Y nomás trae una. De la... Vamos a cumplir, dale algo. Tráeme la gorra que está ahí. Para no estar tan aburrido. Tráeme la gorra, la verde que está ahí. Más o menos dice... Ahí está otra la hotel ahí. ¿No te vas a quedar rumbo? No, no, sí. Ya ahorita ordené, ordené una... Ya ordenó dos docenas, sí, sí. No, sí, ahorita fuimos allá arriba. No dos, pero una y media. Tan cara, ¿verdad? Dos, media. Hoy. Hoy, hoy nomás. ¿Cómo estás pasando, vagante? Llame, estoy nombrado. Voy a seguir bailando. ¿Eh? Oh, cabrón, bien vayamos. Para que estamos... Para que nos bañamos, pero no nos bañamos. Arre, empújame la para arriba, hijo. Ya me quito el dolor ahorita. Ey, yo me... Ay, yo me lastimé el podo. Me rompé ahí con la pipa. Mira. ¡Ah! 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 Ahorita que traigan la gorra, eh! A comer, ¿eh? A comer, ¿eh? A comer. ¡Ah! 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 Su lágrima secaba Voy a verlo otra vez Miren a la Para terminar la canción A su lado me acerqué Le dije ¿Qué te pasa? Este calzado este dolor Y me dijo eres tú Me echó la cabeza Y me dijo eres tú Pero te cuento Que con tus peciones robas corazones Cuéntale Hey chiquitita ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? También nos queda ¿Qué te pasa? Esa es tarea Jogendo Pa' que ponga la pasión A su lado me acerqué Me dije, ¿qué te pasó? Que te causas de dolor Y me dijo, eres tú, tú, tú Te lo echó la cabeza Y me dijo, eres tú, tú, tú Que no te lo cuento Que con tus canciones robas corazones Y me dijo, eres tú, 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 tú Te lo echó la cabeza Y me dijo, eres tú, 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 tú Y me dijo, tú, 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 tú Antes de que te vayas, déjame mirar Y me dijo, tú, 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 tú Descuide, yo me comprendo, después de ti ya lo ves ¿Qué dices? ¿Qué dices eso? Entonces dices sí Ya no te quito tu tiempo, después de ti ya lo ves Yo la hice Cuídame tu vida en tu camino Siempre pediré adiós por ti Por este corazón que me dio tanto No hay como mi cálculo perdí Pues yo les di una recorrida de lo que está pasando por acá En este gran convivio Aquí tenemos al muchacho que anda haciendo la carnita Vamos a ver chiles verdes también Para todos los enamorados Con el envivo, la pasamos muy bien Ahora ya estamos cenando, la panza creo que son como en las 11, 12 y 25 Vamos cenando, ya no vamos a comer mucho porque ya esta tarde, unos 4 pedacitos de carne que nos tomamos Y este, ya estamos pasando la noche Más dicho, a ver si nos reventamos No, no nos reventamos Mañana hay que ir a la uva, ¿no? No, si, como no, hay que ir a la misa, mañana sábado, ¿no? Ah, mañana hay que ir a la misa Oh, este se fue a la tienda, ¿sí? Aquí a la esquina ¿Tampoco está bien todavía todavía? Sí, aquí hay una gasolina Mira, como cocimos yo Ay, ahora sí se está rayando Se está grabando una hermana Fíjate nomás cómo se escucha la parrilla cuando yo trabajo Venga, hacia el taco, ¿vale? Venga, hacia el taco, ¡eh! Venga, venga, venga Aquí están los platos Un poquito de carne ¿Qué andas regalando? Carne Ya sabes, ya sabes Hay chilito ahí Sí, carne de gato, barato Si no te llevas a rato, te llevas a rato Barato como la carne de gato Ahorita ahí vienen las cebollitas y los chilitos Mira, mira nomás, ven, ven, ven Ven, mira, ven Ven, mira, ven Ven nomás, ven Acerca, tira, tira Tira, tira Chilitos, eh... Coriagos Olio ¿Te tienes dueño? Ahí hay chilita Chico 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 Y Otra Chico 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 Tenemos en la sala de abدا Chico 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 Tranquila es lo que hace ratito vine y dije ahora le va a ver chiles asados van a estar buenos imagínate pagante tiene un canal de gusto que tiene, cuánto crees que tiene? 200 si, tiene 125.000 usted cuánto? 79 de mi en facebook pero ya está famoso, pues dice que somos los famosos pero mira aquí andamos pero como todo, pero gracias a dios, es lo bonito es convivir, eso es lo primero, es lo primero ya salió el primer chile no, yo que ando asando la carne yo me ando metando de calor y todo no, 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 díjate te voy a dar un beso ti que no ves que dice que así está dicho como dice como se dice ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Cómo se hace mucho? ¡Ale! ¡Dese a todos! Dese Héctor que si tienes una gorra No tengo más Tengo más pero... ¿Qué andamos? Saludamos a todos los suscriptores de nuestro gran amigo Bajate ¡Eso! Mira, un suscriptor más ¿A quién está? No traigo más, ¿verdad? Un suscriptor más Sí, un suscriptor más Vamos aumentando Exactamente ¿Porque recuerden que tenemos que llegar a cuántos? ¿Cuántos? Pero los que se vean Pero vamos por el millón Vamos por el millón, de verdad Vamos por el despacio y con una tortura pero caminando Pero ahí va Y felicidades porque agarró su placa Felicidades viejón ¿Ah sí? Y yo mirando también No, no, no Ya agarró la placa de los 100.000 suscriptores Ay, guau Es algo muy bonito Mi gente la verdad Lo felicito por eso Hizo un gran trabajo Más que nada Bendito sea Sí, bendito sea al Señor Que le dio la oportunidad Y que siguen dando la oportunidad De mostrarles los videos del campo De toda nuestra gente de diferentes países Y de las visitas que tenemos Nos visitan No sé si han mirado videos Tenemos visitas de Texas Nos visitan Vamos con él mañana A la puerta de la tumba Vamos Ahí con los yacos Vamos Ahí está Ahí está Ahí llegó Nos han llegado visitas de Texas De Tijuana De aquí de Oxnard Ahí está allá especialmente Maricopa Ahí son ¿Cómo? ¿Maricopa? Sí, ahí son Ahí está allá Ahí está la casa Tengo un amigo que se llama Alex Cortés Ha manejado desde Chulavistas hasta allá Ya no ha ido una vez Tres veces Dale Esas son las cosas que le cantaron las mañanitas Tengo que las merece No sé No sé Y la verdad que Yo me siento muy contento de que Nos hayan acompañado hasta allá No, no Yo también Ay, muchachos Están diciendo que cualidad Pues no quiere Yo le iba a dar la gorra Y sabía que no iba a querer Y ahora salía al otro Casi me quitaban la gorra del taquero Casi la daba Pero luego me puse a pensar Ahorita, ahorita más rotito Sí, gracias Yo quiero viajar pues mañana Y un vagante no puede andar No puede andar Armas ¿Qué es? No Para la otra vez Voy a traerles unas trayeras Este Y luego voy a andar ahí Y el latte que es la bonita Y el vino Así Si trae Si tengo más Tengo más para allá Mira, mira Mira, mira No todos los tiempos Voy a venir a cocinar ¿Eh? ¿Eh? No, y si ¿Voy bien? ¿Cuánto vale? No, yo creo que ¿Quién sabe la verdad? Me dejó Sigue chiquitinito Quien va a ir para aquí ¿Eh? Sí Pero vamos a ir un viernes Sábado No, vamos a ir para allá Si No, no No, no No, no Allá Ahí nos echamos Los chapulines Allá chapulines Allá chapulines a los hijos de la fama No, aquí en este... ¿Cómo se dice el... Chichagua ¿Cómo se dice el... Chikatana Pero bien sabroso, matamos una guajolota ¿Sabes que es guajolota? Nosotros hicimos chicolo ¿Tampoco sé? El dialecto fue pavo Oye, ¿está bien? Dijiste que ibas a mandar un saludo en la lección Sí, pero no llegaron los ¿Cómo no? Ahorita ya estaban llegando ¿Ahorita ya llegaron? Hasta te vieron que bailaras ¿Sí? ¿Sí bailé? Quería que le dieran la guata a la hermana Era una perinola En este video te quiero mandar un saludo al tío Marcos Que nos ha dado la oportunidad de estar ahí en su casa Ahí en Dení de California La verdad que son unas excelentes familias que nos han brindado el apoyo Que nos han dado la oportunidad Nos han abierto las puertas de su hogar Y esperemos que nuestra amistad Siga, como dijo él Que no siga como está, sino que siga mejor Y a todas las personas que nos han dado la oportunidad de conocerlas Que nos han hablado Las van siendo muy contentos Y lo hacemos de corazón Visitamos a varios chiquilinos Nos lo estamos pasando bien Y él visitó más familias, más amigos Y todos coincidimos Porque estamos en el mismo canal Estamos conviviendo como seres humanos que somos Y que valemos lo mismo ¿Verdad? Aquí nadie se cree más porque nadie es más Aquí está una Aquí el tocayo está haciendo unos chilitos toreados Por aquí bien sabrosos O sea, es lo que hay ¿Verdad? Y unas salchichitas Humildemente Humildemente Y nos llevamos una bailada Yo ya tenía aproximadamente Creo que nunca lo hubiera llevado Agarrale carne Agarrale carne ¿Quieres más? Ahí viene la cebollita Que tarde o temprano Agarrale carne Cómale No Cómale Como sea Si no se la come ahorita se la come mañana Mira Mira Aquí andamos disfrutando ¿Qué? Hay que comer ahorita que todavía Nuestra panza lo permite Nosotros ya estamos usando Como este La verdad Que siga la mata Ahorita viene la bailada Ahorita viene la bailada Las patas ¿Si va a bailar todavía? Yo ya lo miré que bailó mucho Vamos a seguir bailando La ganta se va a ir hasta que se rompe la bota Si no, no se va Le pongo un nabajazo Levanta la bota Levanta la bota ¿Tú crees que se va a romper? No sé Son de huevo de tigre No, son de caballo Caballo encostado? Caballo encostado Hey, hey Como dijo el otro Caballo parado lechero ¿Para qué pareja? Eso no se rompe mañana No, no 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 Son pies de gallina Cruzados con Avestruz Guajolota y avestruz ¿Y qué más? No, no No está bien No, no No Está bien Dice que el divertido musical anda por todo ¿Sí? No, no No, no 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 yo miro que chiquilín promociona mucho música yo pienso que también cuando él ocupan paro deben estar firmes porque si no para la próxima y luego a veces dicen que uno es el que cambia entonces uno cambia porque porque lo hacen que cambie entonces como ustedes a lo mejor no les van a pagar una feria pero al menos la amistad es lo que cuenta yo cuando le digo a ustedes van para Washington cualquiera de ustedes tiene una familia una familia allá un hermano un premio un teo sabes que bajante tengo un primo allá que la neta y esto 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 ya poco a poquito vamos a ir acomodando si no si no puede venir si lo traigo para acá yo si quiere estarse allá pues allá le conseguimos algo cosas así por eso estamos ya yo vengo desde allá hasta acá y no tengo no tengo familia acá y me la paso es mejor que se tuviera y me gusta como se está grabando ángel la neta me gusta como se está grabando chingón grabé la penca de un maguey tu nombre grabé la penca de un maguey tu nombre para que no se está grabando y ahora sí lo está regando 5,000 seguidores no chingues irán. Es que querían ver el local pues. No pues, no hagan eso. Él sabe sus cosas que están grabando. Bueno nosotros vamos a seguir aquí. Toma.